También cambiando de temas, pues la administración distrital entregó 150 motociclistas a agentes civil de tránsito para que salvaguarden las vías de los ciudadanos que conducen esos vehículos. Para apoyar la labor de los agentes civiles de tránsito, les fueron entregadas 150 motocicletas por parte de la Secretaría de Movilidad. Acompañándonos en pico y placa regional, acompañándonos en controles de velocidad para tener una mejor movilidad en Bogotá. Este parque automotor alcaldesa lo adquirió la Secretaría de Movilidad, tuvo un costo de 3.197 millones. No incluye solo el vehículo, sino todas las acciones de mantenimiento preventivo, correctivo. Estos 150 agentes civiles tienen las mismas funciones que los policías de tránsito. De un 100%, diría que un 95% de ellos pueden hacer los procedimientos como tal, que va a regular el tránsito, sector de espacio público e imposición de norma. Se espera que en los próximos meses lleguen más de 100 agentes civiles de tránsito más a apoyar la movilidad en la ciudad.